Chicos, chicos, empezamos con la vuelta regresiva. 10, 9, 8, 7, 3, 5, 4, 3, 2, 1, que es mi vieja de los 80. A las 12 de la noche se prendieron los muñecos en el barrio. Y terminaron los 70. Los años que me convirtieron en el hombre que ahora soy. ¡Ey! 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 ¡Maldita! En el barrio de mi corazón cuando era un chiquillo con mi primer amor. ¡Ey! 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 ¡Hasta la vista, feliz! Si pudiera regresar el tiempo Y poner cometas a volar Un tronco a las camicas Al cohecho con piedritas Todo aquello que dejé Pancho y tu hijo Soy el corazón que se enamora en tu ventana Como esa promesa Que el viento se llevó No muero más El amigo que en silencio guarda tus secretos El amigo que no te olvidó Te vuelta al barrio que me vio crecer Te busqué por las calles donde me enamoré ¿Y salió el mar? Te vuelta al barrio de mi corazón Cuando era un chiquillo con mi primer amor Cuando era un chiquillo con mi primer amor ¿Estás embarazada? Sí Me va a dar un bebé Te lo perdí para siempre Pero es un hombre muy especial Te besaste con mi mejor amiga ¿Estás terminando conmigo el día de tu cumpleaños? Soy el aire que respira el tiempo ¿Estás embarazada? Soy la brisa misma del ayer Es el fin No puedo casarme contigo, Oliverio Soy el barrio que me vio nacer Soy el corazón que se enamora en tu ventana Soy esa promesa Soy esa promesa Que el viento se llevó Un amigo que se despegara tus secretos El amigo que no te olvidó Tú eres mi hijo Te vuelta al barrio que me vio crecer Que por las calles donde me enamoré De ella Vine a llevarte conmigo Sin amor ¿Estás enamorado de Sofía? ¡Eh! 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 Si pudiera regresar el tiempo ¡Yo, qué calor! Con el cometas ¡Copre un calcio, botella! Un troco las canitas Al cohecho con piedritas Todo aquello que dejé atrás Nadie debe saber que estamos saliendo del país Soy el corazón que se enamora en tu ventana Soy esa promesa Que el viento se llevó Mi papá ya me contó lo que pasó Te pasaste ¡Misiones! ¡Yo sí! Hola ¿No te acuerdas de mí? No, no me acuerdo para nada Me enamoré ¡Lecitas! ¡Mario! ¡Mario! Cuando era chiquillo Con mi primer amor Cuando era chiquillo Con mi primer amor ¡Mario bonito! ¡Este lo recuerdo! ¡Mario! Esta fue mi historia Tal como la recuerdo Y hasta ahí puedo contarla A menos que La contemos De otra forma ¡Listo! ¡Viene! ¡Diez! ¡Nueve! ¡Ocho! ¡Diez! ¡Viete! ¡Ses! ¡Cinco! ¡Sin tres! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Feliz 2020! ¡Feliz 2020! ¡Feliz año! ¡Vamos! ¡Feliz 2020! ¡Feliz 2020! Soy el aire que respira el tiempo Para la brisa en mis madres La bola de la esquina ¡Los perros! ¡Los perros! ¡Vamos los perros! Soy el barrio que me vio nacer Soy el corazón Que se enamora en tu ventana Soy esa promesa Que el viento se llevó Y un amigo que se hizo Y un amigo que no te olvidó Deja vuelta al barrio Que me lo creí ¿Dos mil veinte? ¡Sorpréndeme! Deja vuelta al barrio De mi corazón Cuando era un chiquito Con mi primer amor ¡Ahora puedes que? Y un amado ¡Señor! Dejığın ¡Useized bien! ¡Señor! Porque se Toni ¡Señor! ¡Señor!